Por cierto, antes de meternos en ese tema, vamos a ver, agarrate Gerardo, por favor, agarrate de la mesa, hombre, a Pedro Troglio lo andan anunciando por el Universitario Deportes en Perú, para que tome el mando, han señalado algunos medios ya peruanos, que el argentino Pedro Troglio, que ya había dirigido este equipo en el 2017 y 2018, está dentro de los candidatos a tomar las riendas de este equipo sudamericano. Bueno, así que la primera opción que tenía el Beto se le descalabra. ¿Por qué? O sea, eso significa, ¿sabes qué significa eso? Que Pedro Troglio es un buen técnico. Se mueren las elecciones por agarrarlo. Ah, bueno, hay rumores de que lo quiere Panamá, que lo quiere Honduras, ahora un club importante. Rumores, bien dijiste, rumores. Bueno, ese es un rumor. No, no, esto es una... O sea, que para Manuel Galicia lo que dice la prensa de Honduras es una payasada, y lo que dice la prensa peruana sí es una realidad. No, muchas cosas son payasadas. O sea, no te mires mal. Muchas cosas son payasadas. Porque yo no he visto al equipo universitario pronunciando, sí, es opción. Es la prensa lo que lo está poniendo como opción, como en Honduras, la prensa está poniendo opción a Troglio en la selección, como en Panamá, la prensa está poniendo como opción a Troglio también. O sea, no hay nada oficial, pero te dicen mucho de que está haciendo opción en muchos lados. No, son payasadas. Entonces no vengas así, te vas a caer y si Troglio se va para otro lado, ¿qué voy a hacer yo? No lo pongas como payasada, póngale opciones de trabajo. Es correcto. Es que así es, son rumores en los países. Muchos han dado por hecho, yo sigo esperando, porque muchos dijeron que hoy ya estaba la firma de Troglio en la federación. Pero anoche les dije yo que no. Sigo esperando la presentación de Troglio. Anoche les dije yo que no, que se olvidara. Por eso les digo, pero aquellos que se atrevieron a afirmar que es el técnico de Honduras, espero que me calle en la boca en 24 horas ya. Si nos vamos con rumores, porque lo que hay ahora son muchos rumores y fuentes que se cuentan. Rueda, ahí mire por ahí una entrevista que dice que no le interesa ni a Honduras. Y lo teníamos ayer como en la opción número dos. Bueno, pero que está pues. Bueno, y es que lo que te digo, por ahora no hay nada oficial Manuel. Lo que sí te podemos decir es que Troglio sí es opción. Le voy a decir algo. Gerardo, el Beto Bustillo y Manuel Alejandro. Pónganse pilas para jueves cuatro de la tarde. Upa. Ahí tendremos ya. El técnico. El nombre del nuevo técnico de la selección nacional. Ojalá que habrá que sea una buena, la mejor opción por el bien del fútbol de Honduras. Sea quien sea, que la hayan pensado bien, porque ya no quiero, bueno, vamos a cumplir un año sin ganar un partido. En julio se cumple un año que Honduras no gana un partido. ¿Y qué quiere que haga yo? Que la federación piense bien y que la federación elija el mejor técnico. Sea Troglio, sea Rueda, sea Pinto, sea Diego Vázquez, que haya sido un buen análisis. ¿A usted le parece bien, Diego, para estar en selección nacional? No, no. Para mí en Honduras, si le van a dar a alguien del país, es Vargas. Ahí no existe otra opción para Gerardo Bustillo. Entonces, ¿a Názar lo...? No, no tiene capacidad el doctor Názar de ser técnico de la selección de Honduras. Por tema de currículo. Por tema de que él ha estado solo en clubes muy pequeños. Y solo sabe que es llegar a una liguilla y hasta ahí no compite. Vargas ha sido campeón, ha estado en equipos pequeños, sabe mucho del fútbol de Honduras. Y Diego, pues, para mí nunca ha sido un técnico tácticamente de muchas opciones. Sonríganse. ¿Y Cáceres? Raulito la está pasando mal. Muy mal. ¿Hay serios problemas ahí? Pues, todavía hago eso de las 3.15. Que llegaba por estos lares, donde está edificada en las instalaciones de Radio América, de SuperSense Stereo, de Ultra FM, de Radio Moderna y la pequeña gigante Radio Universal. Es el núcleo de emisoras de América. Pues, por ahí, ¿verdad? Como decía aquel amigo nuestro en San Pedro Sula, un pajarito pajero. Me gritó así de carro a carro. ¡Ey, Henry Marvin! ¿Qué pasó con Raúl Cáceres? Póngase en pila, me dijo. No, pero Cáceres podría agarrar un buen tirenato, dándole la opción de que sea el asistente del nuevo técnico de la selección para un futuro. Y de ahí no pasa. Y eso que el negro Cáceres sabe, Manuel, que lo conozco desde hace muchos años. Por favor, Raúl, no está para ser el técnico de la selección. Miquel, hoy Miquel, Miguel, cumpla con el ineludible...